¡Suscríbete al canal! Que son el Blade, el Case, el Two Layer Cylinder y el Three Layer Cylinder Y bien, vamos a empezar por el cubo más grande de la marca de Anshen, entre estos cuatro, el cual es el Blade Vamos a abrirlo de su caja, sacarlo, perdón Vamos a dejar su caja a un lado Y bien, aquí lo tenemos por fuera, como dije, es el más grande entre estos cuatro que les vamos a presentar Acá, si se puede notar, no es que no tenga stickers, sino que los stickers son de color negro Bien, tiene los colores tradicionales, son 3x3, por así decirlo Porque este es amarillo, eso vendría a ser lo que sería un blanco Entonces, en lugar de este que podría ser naranja, es negro Vamos a moverlo Como algunos se pueden haber notado, es prácticamente un 3x3 Esta vendría a ser la primera capa, esta la segunda capa y esta la tercera capa Esta vendría a ser la parte del centro, estas las aristas Y estos, las esquinas Vamos a ver, vamos a moverlo un poco para que puedan apreciarlo Ven, como digo, es prácticamente un 3x3 Asusta un poco cuando no lo logran ver Pero, como dije, es un 3x3 Tiene bonitos cortes, por ejemplo acá Da miedo un poco Como pueden apreciar, los colores resaltan bastante con la luz Son bastante brillantes los stickers Además, cabe resaltar que este no es un cubo para poder hacer velocidad Más que todo para coleccionar Pero, si desean, también le pueden echar lubricante para que corra más Y pasamos al siguiente cubo Y ahora seguimos con el cubo case Uy, no hay nada Vale, ¿dónde está? Lo vamos a ver de nuevo Y bien, apareció con la magia de la edición Vamos a sacar de su caja el cubo case Vamos a dejar su caja a un costado Y vamos a apreciar por fuera como es Tiene los colores un 3x3 Me refiero a que el rojo al frente tiene el naranja Verde azul y blanco amarillo Y este, al igual que el Blade También asusta un poco al verlo por fuera O sea, al apreciarlo Pero, también es un 3x3 Este vendría a ser el centro Los centros Y esta vendría a ser la primera capa La segunda capa La tercera capa Y tiene los mismos cortes y giros con 3x3 Si se puede apreciar Ya si desean, le puedes meter un poco de velocidad Y lubricarlo para que pueda correr un poco más Y ahora vamos a guardarlo en su caja Y listo, guardado Y para finalizar vamos a mostrarles Estos dos últimos cubos de la marca Diane Schenk Que están en su caja Pero lo vamos a sacar en su caja Con la magia de la edición Porque el día de hoy estamos creativos Y acá los tenemos El 3 Layer Cylinder Y el 2 Layer Cylinder A simple vista Bueno, es fácil de apreciar Que esto es un 3x3 Este sí, a diferencia del Blade Y del Case Este sí se nota a primera vista Que es un 3x3 Solamente que no tiene los colores habituales Vamos a desarmarlo un poco Para que se logre apreciar Lo que les digo Que es un 3x3 prácticamente Recuerden que le pueden echar lubricante Para que corra un poco mejor Aunque no son de velocidad Pero pueden intentarlo Ya, ya lo tenemos desarmado Y bien, ya lo tenemos desarmado Como podemos ver Bueno, si se logra apreciar Esta parte de acá Y esta parte de acá Los centros son como que más planos A diferencia de aquí Que es un poco más avalado Que se puede apreciar Entonces vamos a empezar Por las partes planas Que vendría a ser la parte de arriba Y de abajo No hay ni mentes de velocidad, ¿no? No hay ni mentes de velocidad Y bien, pero la diferencia Del 3x3 Y bueno, de los anteriores cubos Que les acabo de mostrar Es que Si pueden notarlo Esto no se puede dar En un 3x3 Al menos que una arista Este mal posicionada Entonces hay que sacar una arista Y ponerla de forma Al revés Por así decirlo Entonces vamos a sacar esto Ahora sí Esto es una T Y ya está armado Ese es el único Creo que Inconveniente Que te pueda llegar A ocurrir con este cubo Que no te quede Que tengas que orientar Bien una arista En la última parte Ahora vamos a pasar Con el Tooleger Cylinder Es un cuboide Recordemos que un cuboide Se caracteriza Porque sus piezas Son diferentes Tamaño Tanto de ancho Como de alto Como de largo ¿Un qué? ¿Qué? ¿Pueden una torta? Lo puede soplar A las 12 Sus giros Y sus cortes Que tiene Sin desarmarlo Porque acá No lo podemos armar Este tipo de giros Son los que tiene Recuerden que le pueden Echar un poco de lubricante Si es que desean Para hacerlo a velocidad Es al gusto Más que todo Por ejemplo Acá no puede girar Así que no lo intenten hacer Porque no No hay forma De que gire ahí Por los cortes Que tiene Y bien Esta fue la review De estos dos cubos De la marca Yangsheng Recordarles Que el sorteo Sigue vigente El sorteo Es el día 12 de junio Ambos sorteos Recuerden Tenemos dos Uno que consiste En darle like A la página de facebook Entre otras cosas Que lo pueden ver En nuestra página oficial De facebook Y el otro Que consiste En los tickets Que tradicionalmente Les damos Por compra De 20 soles Ambos sorteos Son el día 12 de junio Y bien Esta fue la review De estos cuatro cubos De la marca Yangsheng Recuerden que sus precios Los pueden ver En nuestra página web O también pidiendo información A través de nuestro whatsapp O facebook Esperamos que les haya gustado Esta review Y nos vemos en otra oportunidad Hasta luego Y bueno chicos Esperamos que les haya gustado Este video No se olviden de darle like Compartir este video Además de suscribirse Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Cuando subamos Un nuevo video Además Recargarles Que estamos dejando En la parte de la descripción El link Con el video De sorteo Para que no se lo pierdan Muchas gracias Y hasta pronto